En relación con la formación En relación con la formación ciudadana, la educación para la paz tiene tres propósitos que me parecen centrales. El primero de ellos refiere a la capacidad de estar abiertos al mundo. Es importante que los ciudadanos del presente y del futuro aprendan a escuchar activamente a los otros, a entender y a leer a partir de la corporalidad del otro, sus necesidades, intereses y derechos, y sobre todo sus demandas y reclamos. Una parte central de la educación para la paz en Colombia es fomentar la empatía, y ésta se logra justamente a través de una escucha activa. Quizás lo más preocupante en Colombia es la indiferencia que tenemos entre el dolor del otro. Justamente este escucha activa busca atacar ese gravísimo problema. La educación para la paz en esa clave tiene la pretensión de que, a través de la escucha activa del otro, atendamos a los reclamos de las víctimas y respondamos apropiadamente a ellos. Este es el primero y quizás más importante propósito de la educación para la paz en nuestro medio. El segundo de los propósitos de la educación para la paz se puede expresar con el eslogan de no tragar entero, y éste refiere a el pensamiento crítico. Es fundamental que nuestros ciudadanos del presente y del futuro aprendan a cuestionarse a sí mismos y a los otros, que aprendan a examinar sus propias creencias y las creencias de los otros, y para ello requiere entender qué es lo que significa una buena razón, una buena evidencia. Cuando los ciudadanos no son críticos, se vuelven ciudadanos pasivos, que tragan entero, que obedecen ciegamente a la autoridad. Una sociedad democrática es lo opuesto a ello. En una sociedad democrática, los ciudadanos están dispuestos a argumentar, a dar razones de sus opiniones, y a cambiarlas cuando ven que las razones del contrario o de la contraparte son mejores que las suyas. En ese dar y ofrecer razones, es importante que cada uno mantenga una atenta escucha a las opiniones de los otros, a fin de examinar su validez. Solamente así se puede construir una cultura democrática que logre tomar las mejores decisiones para los ciudadanos. El tercer propósito de la educación para la paz se puede expresar en términos del deber de la esperanza, del deber de tener un futuro promisorio, y que en últimas refiere a la autorrealización. Para los niños y jóvenes que pertenecen a grupos sociales vulnerables, es fundamental darles las capacidades y los instrumentos que les permitan encontrar y construir vidas que sean decentes, vidas en que ellos puedan florecer y desarrollar sus talentos y capacidades. Esta tarea no es para nada fácil porque en parte de la búsqueda está el fracaso y la educación tiene que ser un espacio para que las personas aprendan a fracasar y después levantarse sobre ellas. La falta o la exigencia de la excelencia puede ser contraproducente en este sentido porque no le enseñamos a las personas a fracasar. Y solamente sobre ese fracaso es que ellas pueden ir aprendiendo a construir sus vidas. En ese sentido, la educación para la paz, en la medida en que da esas herramientas, le permite a las personas tener vidas más ricas, más florecientes. Si no se cumple con este propósito, la educación para la paz es un discurso vacío, es una palabra más, porque no está contribuyendo a que las personas vivan mejor.